Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia número 29 la piedra de toque Dice la historia que cuando la gran biblioteca de Alejandría se quemó, solo un libro se salvó. Pero no era un libro valioso y por este motivo un hombre pobre que sabía leer lo compró por unas pocas monedas. El libro no era muy interesante, pero entre sus páginas había algo realmente notable. Era un trozo pequeño de pergamino en el que estaba escrito el secreto de la piedra de toque. La piedra de toque era un pequeño guijarro que podía convertir en oro puro cualquier metal común. El escrito explicaba que se hallaba entre los miles y miles de otros guijarros que tenían exactamente su mismo aspecto. Pero este era el secreto. La piedra verdadera sería cálida al tacto, mientras que los guijarros ordinarios serían fríos. Así fue como el hombre vendió sus escasas pertenencias y acampó a orillas del mar para ir probando los guijarros. Se dio cuenta que si recogía guijarros ordinarios y los arrojaba en el mismo lugar porque estaban fríos, podría volver a recoger el mismo guijarro cientos de veces. Por lo tanto, cuando sentía que un guijarro estaba frío, lo arrojaba al mar. Se pasó un día entero en esta tarea. Sin embargo, ningún guijarro era la piedra de toque. Pero continuó haciendo lo mismo. Recogía un guijarro frío al mar. Recogía otro guijarro frío al mar también. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Él siguió insistiendo de la mañana a la noche. Sin embargo, cierto día a media tarde, recogió un guijarro caliente con tan mala suerte que acostumbrado a que todos los que recogía estaban fríos, lo arrojó sin darse cuenta. Había creado un hábito tan fuerte de arrojar cada guijarro al mar que cuando al fin llegó el que tanto deseaba, también lo arrojó. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog.